Música Tanto lo hemos soñado que verlo hecho en realidad es motivo de felicidad. Si dibujamos una línea del tiempo, 2018 se aprueba la política de comunicación social del Estado y el Gobierno. 2021 surge el Instituto de Información y Comunicación Social. 2023, Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba la Ley de Comunicación Social. La ley era necesaria, como también era necesario un organismo de la Administración Central del Estado que condujera y controlara la política de comunicación social del Estado y el Gobierno cubano y a su vez contribuya a fomentar la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad cubana. Pero no hemos llegado hasta aquí por arte de magia. Han sido años de duro bregar. Hoy tenemos una ley y sus reglamentos que se aplican a todos los órganos, organismos y entidades del Estado, organizaciones de masas y sociales, medios de comunicación y personas naturales y jurídicas, cubanas y extranjeras, residentes o en tránsito por el país. Representa un primer paso en el proceso de regulación y organización del sistema de comunicación social en Cuba y refuerza los principios del Estado Socialista de Derecho y Justicia Social. Todo un modelo de gestión de la comunicación que pretende consolidarse a partir de la ley y contribuir a una sociedad más democrática, justa, inclusiva y equitativa. Porque tengamos claro que esta norma jurídica tiene como propósitos esenciales fortalecer la independencia, integridad y soberanía de la patria, ampliar la educación para la comunicación y garantizar el derecho a la información, apoyar el desarrollo político, económico, social, científico y cultural del país, enaltecer la identidad, cultura y valores de la nación, promover la transparencia en la gestión pública y la participación ciudadana en la toma de decisiones, fomentar la inclusión y la equidad de todos los cubanos sin distinción de ningún tipo y potenciar el uso inclusivo responsable de Internet para consolidar la sociedad socialista. Los retos se dibujarán a diario porque la comunicación es un sistema en desarrollo. El horizonte será lograr que haya un crecimiento en la cultura y la educación de la comunicación en el país porque necesitamos ciudadanos con conciencia sobre su derecho al acceso a la información, al conocimiento como está puesto en la Constitución. Mayor participación ciudadana con compromiso y conocimientos para hacer un ejercicio de control popular efectivo. Poder dialogar con el pueblo como servidores públicos porque definitivamente al pueblo nos debemos. Y como diría el poeta, se hace camino al andar. Nos vemos. Chao.